Hola, hola. Bienvenidos a una nueva experiencia en 360 grados por uno de mis lugares favoritos, una verdadera joya de la República Checa, el Castillo de Hluboká. Erguido entre las laderas de Bohemia del Sur, el Castillo de Hluboká cuenta una historia de sueños petrificados, un testimonio de siglos que se esparce por sus muros, torres y jardines. Como un poema eterno esculpido en piedra, Hluboká es la quinta esencia de la magnificencia gótica, reinventada al estilo Tudor por un amor traspasado por el canal de la mancha. Fruto de los sueños románticos del príncipe Jan Adolf II Schwarzenberg se erige cual homenaje a la corte inglesa de Windsor, siendo quizás el castillo más hermoso de toda la República Checa. En el corazón de la región, sobre la ladera boscosa del río Moldava, resplandece Hluboká en su aura de misterio y fascinación. Remodelado en el siglo XIX bajo la influencia del renacimiento inglés, el castillo encarna un cuento de hadas terrenal, donde cada piedra cincelada, cada talla detallada, es un eco del pasado, un pasado de nobleza y caballeros, de reyes y reinas, de batallas y amores, donde los ecos de mil años murmuran entre los muros. Las torres y almenas del castillo Hluboká se elevan majestuosamente hacia el cielo, tocando literalmente las nubes desafiando el paso del tiempo. La visión de sus fachadas blancas, sus ventanas de cristal y sus techos de cobre invocan la magia de los tiempos medievales, transformándose en un templo dedicado a la historia. Con más de 140 habitaciones y más de 11 torres, Hluboká es un laberinto de salones, corredores, escaleras, cada uno más grandioso que el anterior. Adentrarse en Hluboká es un viaje a través del tiempo recorriendo los anales de la historia checa y europea. Los interiores están repletos de antigüedades, tapices, retratos de los Schwarzenberg, muebles de época y una valiosa colección de armas. Cada rincón revela la opulencia de los siglos, donde la elegancia barroca se encuentra con la rigidez gótica, en un baile armónico de estilos. Los visitantes de Hluboká pueden percibir este legado. Cada habitación, cada corredor, cada escalera invita a soñar, a viajar en el tiempo y vivir un fragmento de historia. Las salas de casa, la biblioteca, el salón de baile, todos están llenos de ecos del pasado. Ecos que hablan de grandes festines, bailes de máscaras, visitas de dignatarios y cenas de gala. Pero no solo el castillo es un museo viviente, los jardines también cuentan su propia historia. Desde el momento en el que uno pone un pie en los jardines de Hluboká, el aire se llena de una mezcla embriagadora de aromas florales y terrosos, transportándose instantáneamente a un mundo de ensueño. Cada respiración es un recuerdo, cada exhalación una promesa de belleza por descubrir. Los jardines, un tapiz de verdes infinitos y brillantes colores como lo vemos, parecen extraídos de las páginas de un cuento de hadas. Las flores de mil matices danzan en la brisa, dejando un rastro de su fragancia dulce y delicado a su paso. Aquí los rododendros rosa, el árbol nacional, explotan en una erupción de color, mientras que allá las glicinias caen en racimos púrpura, creando un docel de belleza inigualable. El sonido suave y melodioso del agua cayendo en el estanque de los cisnes, añade una sinfonía relajante a la sinestesia del lugar. Los cisnes, majestuosos y tranquilos, deslizándose suavemente por el agua cristalina, aportan un toque de elegancia indescriptible a todo este paisaje. A medida que avanzamos, el crujir de las hojas bajo los pies se une al coro de los pájaros en los árboles, creando una melodía que parece hablar de la antigüedad del lugar. Los senderos serpenteantes nos invitan a perdernos, a explorar, a ser parte de este maravilloso collage de la naturaleza. La luz del sol se filtra a través del docel de los árboles, creando una danza de luces y sombras que juegan el suelo y en las hojas brillantes. Los majestuosos robles se elevan hacia allá al cielo, sus ramas extendiéndose como brazos acogedores, mientras que los abetos ofrecen sombra y frescura en los días más cálidos como este. Al caer la tarde, el ambiente cambia y una suave calma se apodera del lugar. Los últimos rayos del sol iluminan los jardines, tiñendo todo con tonos dorados y rojos, mientras que el susurro del viento en las hojas nos arrulla en una sensación de paz y serenidad. La belleza de los jardines de Julubocá no reside únicamente en sus colores, aromas y sonidos, sino también en la sensación de viajar en el tiempo que transmite. Cada flor, cada árbol, cada sendero parece contar una historia, un relato de los días cuando la nobleza paseaba por aquí, dejando sus huellas en la tierra y sus risas en el aire, las horas doradas de esa poderosa familia de los Schwarzenberg. Los jardines de Julubocá son, en efecto, un tesoro de la naturaleza y la historia de la República Checa. Un lugar donde uno puede perderse y al mismo tiempo encontrarse. Un lugar donde cada detalle habla de belleza, donde cada aroma y sonido nos invitan a soñar y a transportarnos a otra época, a ser parte de un cuento de hadas que sigue vivo en cada piedra, en cada flor, en cada eco de Julubocá. Si les gusta este contenido y quieren vivir más experiencias en 360 grados de este estilo, no se les olvide darle un like a este video, hacer clic en la campanita y compartir estos videos con sus conocidos. Y si quieren ir más allá, descubrir otros lugares de ensueño de la República Checa y de Europa Central, únanse a nuestras membresías del canal de YouTube, donde tenemos una serie de cursos y conferencias sobre la historia de la República Checa, la historia de Praga, de Viena y de lugares de este estilo. Esta es la historia contada con pasión y vivida con emoción. Chao, chao.